All right. Excelente. Bienvenidos a Squeeze Plays. Ok. Así que están conectados aquí. Como siempre pueden seguirnos en YouTube Vicente Luz. Pueden compartir nuestro video y hoy van a aprender cómo agarrar movidas que es un Squeeze porque vamos a tener una enorme Squeeze Play que acabamos de jugar y lo bonito no necesitas mucho en el año. Esta acción se fue de 11 dólares hasta 50. Estamos hablando, compraste mil acciones a 10 dólares. Son 10 mil dólares. Lo convertimos a 43 mil. Estos solo son los que acaban de ocurrir. PHS que este lo agarramos en 2 dólares. Se fue a 12 dólares. 2 mil dólares a 12 mil dólares. Hoth. Ok. Que se fue de 4 a 12. Estamos hablando de 4 mil dólares a 12 mil dólares en un día al otro. Ok. De 50 centavos a 4 dólares. Estamos hablando 9 veces tu dinero. Mil dólares a 9 mil dólares de un día al otro. Y todos estos eran Squeeze Plays y hoy van a aprender cómo encontrar estos Squeeze Plays. Aprovechen un papel y lápiz. Toman notas porque les van a encantar encontrar estos Squeeze Plays. All right. Vamos a empezar en unos minutitos. Bienvenidos a escribiendo donde nos están escuchando. Bienvenidos aquí a la clase. All right. Excelente. Vamos a iniciar aquí en unos minutitos. All right. Bienvenidos a la clase intro. Van a aprender cómo encontrar los Squeeze Plays, movidas explosivas. No perderse otra oportunidad como esta. Así que van a aprender cómo invertir. Los que no me conocen, mi nombre es Vicente Luz. Soy director de Wall Street Trading Institute. Llevo más de 20 años enseñando a personas alrededor del mundo. Llevamos 18 años enseñando a personas. 20 años invirtiendo en estos mercados. Así que van a aprender cómo funciona la bolsa. Porque ese mejor negocio que existe. Cómo escoger un corredor. Cómo emitir una orden. Y hoy van a aprender cómo encontrar estos Squeeze Plays. Y como siempre digo, la diferencia entre el éxito y el fracaso es el conocimiento. Si quieres ganar más dinero este 2023, tienes que invertir en tu conocimiento. Esa es la diferencia de los que ganan dinero en la bolsa a los que ganan dinero en la bolsa. Solo es el conocimiento. Como dice Warren Buffett, mientras más aprendes, más ganas. Y si sigues haciendo lo que haces, continúa recibiendo los Crecides. Este es un buen momento para reflejar esto. Si sigues haciendo lo que hiciste en el 2022, tus resultados en el 2023 van a ser igual. Tienes que estar dispuesto a hacer algo diferente. Y la mejor forma de iniciar es invirtiendo en tu conocimiento. Y nuestro método de enseñanza es el más completo. Se llama el Professional Traders Package. Es como aprender a volar un avión. Muchos tratan de hacer este mercado al azar y terminan estrellando. Así que nuestras clases son ilimitadas. Ok. No hay nadie en el mercado que te entrena por el resto de tu vida. Ok. Nuestra primera clase. Todos los meses tenemos entrenamientos. Tienes acceso por el resto de tu vida a estos entrenamientos. La primera toma acción es la próxima semana 12 y el 13. Quedan grabados o puedes ver en vivo desde cualquier parte del mundo. No hay porque alertamos las mejores oportunidades mientras vas aprendiendo a seleccionar. Así que nuestro próximo entrenamiento es este enero 12 y 13. lo puedes ver desde cualquier parte del mundo. También te vamos a dar acceso a los weekend trades. Transacciones que se abren cada viernes se cerran el lunes. Que es el programa de alertas. Solito cuesta 5 mil dólares. Vas a tener el Seasonality Traders Offer. Hay una acción que ha subido 10 de los últimos 10 años en esta época. Y te vamos a dar el Consistent Traders Offer. Así que tienes todas las herramientas. Conocimiento, las herramientas para encontrar trades. Ok. Si tienes las clases de bolsa. Los bootcamps. Los weekend alerts. El Consistent Traders Offer. El Club de Bolsa. El Seasonality Traders Offer. Un valor más de 20 mil dólares. Y no van a pagar ni cerquita. Esta es la mejor inversión que pueden hacer en el 2023. Invertir en tu conocimiento. El costo de una. Normalmente es lo que cobramos por un año. Van a tener acceso por vida. Entonces tienen que inscribirse hoy en aprendabolsa.com. Todos los que entran hoy. Les voy a dar el One Stock Trade. Que la semana pasada tuvimos varios. Tuvimos dos stocks. Aunque debería ser One Stock. Entramos en Meta. Ok. Y doscientos por ciento. Si pusiste mil dólares. Lo que hiciste es a tres mil. Hoy que cerramos. Hoy. Right. Pusimos esta. La apertura. Y solo en horas. Ok. Si entraste en las primeras quince minutos del market. Hay casi cien por ciento retorno. Como un ochenta. Por ciento. En el mismo día. Y tenemos otra. Que hoy agregamos. Fue negativo. Nuestra posición. Hoy agregamos. Y esta nos enfocamos. Una. Máximo. Dos acciones. Por semana. Ok. Tenemos el mejor. Trader. La mejor forma. Tienes. No tienes que poner veinte transacciones. Solo poner una. Cada semana. Y te voy a incluir el programa. Que vamos a hablar de hoy. Que es el Squeeze Place. Normalmente solo este programa. Cuesta más de cinco mil dólares. Y los Pattern Trader Alerts. Ok. Así que si quieres inscribirte. Quieres cambiar tu situación financiera en el 2023. Invierte en tu conocimiento. Ok. Te vamos a dar todas las herramientas por vida. Va en su email. Credit card. Y todavía hasta el 15. Extendimos. Mega promo. Donde no solo cogen el programa de Bolsa Valores. Que te ha enseñado todo lo que incluye. Van a tener el entrenamiento. Y las alertas de Forex. El curso. De cómo rentar sus acciones. Los Weekend Trades. Cómo invertir en propiedades. Y Cryptos. Que nuestros trades. Hasta en un mercado bajista. En Crypto. Hemos podido hacer. Entradas y salidas rápidas. De 10. 15. 20%. En días. En Cryptos. Y te vamos a enseñar cómo negociar ese mercado. Todo por el costo de lo que normalmente te cuesta un año. Y tienes todos los entrenamientos. No hay ningún otro programa en el planeta. Que te va a enseñar todo lo que te vamos a enseñar. Y hacerlo juntos. Como en este programa. Alright. Así que vamos a empezar en Squeeze Plays. Cómo encontrar estas movidas masivas. Que estos meses tienden a ser los mejores para Squeeze. El año pasado. Terminamos el año fabuloso. Con Kala. Que se fue de. Nosotros la vimos cerquita de 8 dólares. Y se fue. Yo la cerré. En esta vela. Antes del fin del año. Y todavía. Continuó hoy. Llegó hasta 52. Estas son las movidas. ¿Por qué? Una acción hace una movida así. O la que vimos en IAM. Que se fue de 40 centavos. Y miren esto. Una acción que muchos no hubieran tocado. Porque venía bajando. Eso es lo que se llama el Short Squeeze. Ok. Y vimos. El Mega Impulso. Ok. O una que hicimos. Que esto tenía doble señal. Porque tenía Squeeze. Era doble estrategia. Ok. Porque era Squeeze. Ahí se fue de 3 dólares. A 19. Y Insider. Ok. Era Cosmo House. Así que van a aprender. Cómo detectar estas oportunidades. Y cómo. No perderse otra. Porque nosotros. Y nuestro equipo. Estamos detectando estas transacciones. Todos los días. Así que empecemos aquí. Con los Squeeze Plays. Y voy a llamar este fenómeno. Que yo llamo. Los Retail Power Plays. On the Traders Minoristas. Entonces. La estrategia. Por las movidas tan explosivas. Que se ocurren. Cuando hay un Squeeze. Y van a aprender. Lo que es un Squeeze. Que pocos entienden. Lo que es un Squeeze. Que puede crecer. Una cuenta pequeña. O una cuenta grande. Te vamos a enseñar. Cómo se funciona. Y vamos a aprender. Cómo puedes hacer esto. Todo 2023. Con nosotros. Así que los Traders Minoristas. Desde el 2000. Desde que hubo 2020. Cuando hubo la pandemia. Más gente que nunca. Ha entrado a la Bolsa Valores. En el 2021. Gente ganando récord. Dinero. Y muchos. Con estos. Agarraron un Squeeze. Sin saber. Lo que era un Squeeze. Y muchos. A veces por suerte. Aprovechan un Squeeze. Pero la idea. Es no hacerlo por suerte. Saber cómo detectar. Estos Squeeze Plays. Y puedes ver. Como gente ordinaria. Ganando enormes. Cantidades de dinero. Con estos Squeeze Plays. Hay obviamente. Los dos más famosos. Squeezes. Y muchos que compraron. No sabían. Ni que estaban. En un Squeeze. Era GameStop. Y AMC. Y puedes ver. Como. En todas las. Publicaciones. Como. Traders minoristas. Que nunca. Porque los que. Siempre ganaban. Las fortunas. Eran los grandes. Y. Ahora. Más que nunca. Los traders minoristas. Han tomado el poder. Y hasta. Muchos de los que manejan. Fondos de inversiones. Enojados. Porque ya. La gente no necesita. Darle dinero. A un fondo de inversión. Pueden. Tomar. Su control. De sus finanzas. Y puedes ver aquí. En todas las publicaciones. Así que con mi. Su permiso. Les voy a enseñar. Cómo encontrar. Estos Squeeze Plays. Cómo buscarlos. Y. Cuáles están. Formando. Ahora mismo. Pero primero. Una advertencia. Si. No te gusta la bolsa de valores. No te gusta trading. No quieres hacerte millonario de noche a la mañana. Esto podría no ser para ti. Pero si quieres. Aprender a trading. Si a lo mejor. Te perdiste todas las movidas. De 2021. Y 2022. A lo mejor quieres. Saber. A dónde. Cómo encontrar. Estos Short Squeezes. Y no te quieres perder otra oportunidad. Como ocurrió la semana pasada. En Cala. En PHVS. En Hoss. En IAM. Que solo ocurrieron la semana pasada. Estos ocurren. Frecuentemente. O. Tal vez has decidido. 2023. Que tengo mal. Vamos a ajustarlo. Que 2023. Va a ser tu año. Este. Y este es lo que quieres. Hacerte trader. En este año. Right. Quieres tomar acción. Todo este año. Junto con nosotros. Y aprender esta. Y múltiples estrategias. Esto es para ti. En el 2020. Mucha gente dio por muerto. A GameStop. La empresa tenía problemas. Incluso antes de la pandemia. Ok. Y. En la bolsa de valores. Algo que poca gente sabe. Es. Que. Cuando la acción está bajando. Right. Esto es lo que crean los quizzes. Lo que siempre. El dinero se acumula. Right. Cuando. La acción ha subido mucho. ¿Qué es lo que ocurre? Right. Esta acción se fue de 10. 50. Y. ¿A dónde entra todo el mundo? A 100 dólares. Right. En el pico. Right. Y cuando compran el pico. Esa acción tiende. A bajar. Porque. Entraron ya tarde. Right. Y eso es lo que hacen. Muchos de los novatos. Ahora. Lo que muchos no saben. Es que lo mismo ocurre. Al revés. Cuando una acción empieza a caer. Tú puedes. Puedes llamarlo a apostar. Contra la acción. Porque por ejemplo. Yo puedo prestar una acción. A 50 dólares. Y presto mil acciones. Y las vendo. El broker me presta. Tengo que poner un depósito. Y eso es lo que se llama shorting. Ok. Y. Lo presto a 50. Lo vendí a 50. Le debo al broker mil. Ahora. Yo pienso que esta acción va a bajar. Y cuando la acción baja a 10 dólares. Yo las compro. Para devolver el préstamo. Pero miren cuánto me costó devolverlo. 10 mil. Y yo las vendí en 50 mil. Así que me gané 40 mil dólares. En la bajada. Ahora. ¿Qué ocurre? Si mucha gente empieza a short. Esto es lo que se llama short the market. Ok. Piensa aquí. Tarde o temprano. Right. Y vamos a decir que esto sigue bajando. Y gente sigue tomando préstamos. Para shorting. Eso es lo que se llama shorting. Prestarlas y venderlas. Tarde o temprano. La gente va a tomar ganancias. Puede llegar a un dólar. Pero si hay un porcentaje enorme. Que tiene que devolver este préstamo. Porque han prestado estas acciones. Piensa en cómo devuelven el préstamo. Comprando. Y vamos a decir que baja a un dólar. Y todo el mundo dice. Aquí voy a devolverlo. Eso es lo que causa. Estas explosiones. No porque la acción piensa que va a subir. Porque. Están comprando para devolver las acciones. Y eso es lo que se llama un squeeze. Porque ahorca. Todo el mundo que está short. Ok. Y eso es lo que ocurrió. Por ejemplo. En la semana pasada. En Cala. Miren esta. Y ocurre solo en acciones. Que van cayendo. Porque todo el mundo está apostando. En contra. En contra. En contra. Y. Boom. Todos tuvieron que devolver. Y se fue de 3. A 42. Y piensa aquí. Los que entraron short. Se asustaron. Ahorcaron. Te voy a enseñar. Cómo detectar. Tomo paso por paso. Cómo hacemos esto. Para detectar. Y. Si te haces miembro del programa. Mientras aprendas a detectarlos. Nosotros te lo detectamos. Por ti. Y aprendes. Cómo saber cuándo los. Traders empiezan a devolver. Estas acciones. Que hay uno ahora mismo. Que estamos. Dentro. Y esto es una de mis favoritas. Estrategias. Porque las movidas son. Explosivas. ¿Por qué? Pues son explosivas. Porque es. Compras forzadas. Porque la gente. Tiene que devolver. Estas acciones. Que prestaron. Y eso es lo que ocurrió. En GameStop. Nosotros lo detectamos. Y cuando puse trade. Este ha sido uno de mis trades. Más grandes de historia. No podía crear mis ojos. Cuando vi. La acción. Irse de 10. A 480. 480. Obviamente. Este ha sido. Uno de los. Squeezes. Más grandes de historia. No todos van a ser así. Pero puedes ver que. Cala. Esta semana. Ocurrió. Estamos hablando de ir. De 10 mil. Dólares. A 480 mil. Es lo bonito de Squeeze Place. Un trade. Literalmente. Puede cambiar tu vida. Puedes ganar. Uno de 10 trades. En esta estrategia. Y todavía. Salir ganando. Ok. Porque. Y aquí puedes ver. Si pusiste mil. En todos los Squeeze Place. Solo con uno. Ok. Convertiste mil. A 48 mil. Podriste haber perdido. Nueve. Otros. Mil dólares. Y todavía ganaste. Enorme. Y los Hedge Funds. Y eso es lo bonito. No tienes que estar correcto. Tantas veces. Pero van a aprender. Cuando siguen la fórmula. Van a estar correcto. ¿Quién perdió en esta acción? Los fondos de inversiones. Que habían apostado. Contra esta acción. Y así es como funciona Wall Street. Cuando alguien gana. En el otro lado. Hay alguien que pierde. ¿Y quién ganó el dinero. En esas transacciones? Me encanta robar la frase. De la Constitución. De Estados Unidos. Nosotros la gente. Y estuvo en todas las noticias. ¿Verdad? Gente minorista. Ganando. Dinero. Récord. Y si no ganaste. Escriben ahí en el chat. ¿Quién ganó con GameStop? ¿Quién ganó con AMC? Si no es parte de nuestro grupo. Tenían que ver. Ganado. Hola Gamma. ¿Cómo va todo? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó con esas dos? Escriban ahí en el chat. Si pudieron aprovechar. Pueden seguirnos aquí en YouTube. Y si no ganaron. Móntense. No pierden. Si no ganaron en Cala. La semana pasada. No te pierdas otra oportunidad. Oportunidad. Porque. Ese tenía perfecta. Filtros. Y van a aprender. Cómo pasar los filtros. Solo la lección. Que les estoy enseñando hoy. Podría cobrar miles de dólares. Por esta sesión. Que estoy dando gratis. A todo mundo. De encontrar estos quiz plays. Porque la escritura. Estaba. En la pared. Tenía todos. Los parámetros. Que buscamos. Y estos trades. Son repetibles. Son operables. Y se repiten. Una y otra vez. Hasta un niño. De 10 años. Viene lo que salió en CNN. Ganó enorme cantidad. En esta acción. Estaban en todas. GameStop. And the rise of retail trading. En Tesla. El año pasado. En 2020. Y el año pasado. Vimos. Todo el mundo. Apostando. En contra Tesla. Y otra vez. Los que estaban. Apostando. En contra Tesla. Esta semana. Sí ganaron. Pero en el 2020. La acción. Se fue de 300. A mil dólares. Haciendo a Elon. La persona más rica. Del mundo. Miren la movida. Que. Ocurrió. Ok. Y los. Que apostaron. Por Tesla. Ganaron. Enorme. Y los que apostaron. En contra Tesla. 40 billones de dólares. Que perdieron. En 2020. Y miren. Elon Musk. Obviamente. Yo creo que. Ahora se está acumulando. Porque si vamos a Tesla. Esta bajada. Es gente apostando. En contra Tesla. Eventualmente. Van a aprender. Cómo detectar. Cuando se va a revertir. Cuando los que están short. Empiecen a devolver. Sus acciones. Pero. Va a tener que tener. Los criterios. Que les voy a enseñar. Así que no van a tratar. De comprar. Muy temprano. Ahí tienes que saber. Cuando encontrar. Estas. Señales. Miren. En AMC. Que se fue. De 3 dólares. A más de 20. Y esta es una de las acciones. Que más. Traders minoristas. Tenían. Y la acción. Se fue. De 2 dólares. A casi 20. Una ganancia. Más del. Mil. Por ciento. Te imaginas. Poner. Mil dólares. Y crecerlo. A 10 mil. O 2 mil. Y crecerlo. A 20. En unos días. Esto cambiaría. Un trade así. Para muchos. Cambiaría. Su 2023. Right. Y esto es lo que. Ocurrió. Todo el mundo. Que entró. En esa acción. De AMC. Y ocurre. En todo el tiempo. Como vimos. Los que. En Best Path and Beyond. El año pasado. Lo tomamos. Esto. Ha tenido como 3 quizzes. Que hemos podido exprimir dinero. Se fue de 20. A más de 52. Mira la movida. Y si sabes. Que te vamos a enseñar. A amplificar la movida. Como opciones. Una movida así. Que se mueve la acción. Que es enorme. Right. De 100. 200%. Con las opciones. Se puede convertir en 500. Mil. O más por ciento. Ocurrió en BlackBerry. Todo el mundo había dado. Dos veces. Aprovechamos BlackBerry. De 10 a 28. Y de ahí volvió. A ocurrir otra vez. De 9 a 20 dólares. Y hemos demostrado. Que ocurren 3 a 5 veces al mes. Y la mayoría. Son acciones que vuelan abajo del radar. Porque esto no va a ocurrir en un Amazon. En un Apple. Muy raro. Porque recuerden que la primera parte de la fórmula. Tiene que haber mucha gente. Apostando contra esta acción. Prestándolas. Yendo en contra. Como en Sundial. Una empresa pequeña. De cannabis. Mucha gente apostando en contra de ella. Y se fue de 66 centavos. A 4 dólares. Enorme explosión. Estamos hablando. Casi 7 veces. Más de 6 veces tu dinero. Mil dólares a más de 6 mil en un trade. O en Avis. Y este fue. Cuando combinan las dos. Que poquitas veces van a haber. Nosotros enseñamos otra estrategia. Que es seguir a los directores. Cuando el presidente. Vice President. Y este se combinó los dos. Como en Cause. Que hicimos hace unas. El mes pasado. Se combinaron los dos también. Solito. Cuando cumple una estrategia. Es poderoso. Esta. Cumplía las dos. Y se fue de 100. A 500 dólares. En Clove. Una empresa que casi nadie conoce. Detectamos de 7 a 28. Hertz. Se fue de 9 a 34. Y luego lo hizo de nuevo. De 16 a 46. Workhorse. Ok. Que miren. 40% de las personas. Estaban apostando en contra. Esa es la primera parte. De la fórmula. Que vamos a aprender. Tiene que haber. Bastante. Porcentaje. De todas las acciones. Que están emitidas. Y eso es lo que se llama. El porcentaje short. Tiene que haber. Este porcentaje. Lo más alto posible. En este caso. Quiere decir. Que 40% de todas las acciones. Así que si hay. Un millón. Un millón de acciones. En circulación. Que eso es lo que se llama. El flow. O shares outstanding. Cuántas acciones hay. Inmitidas. Ok. 40%. Está apostando. En su contra. Mientras más grande es el número. Más gente tiene que comprar. Para devolver las acciones. Van a aprender que mínimo. Queremos ver que tenga. Más de 20. Y es posible. Aunque pocos no saben por qué. Y es a lo mejor. Un secreto sucio. De Wall Street. Que ese porcentaje. Puede ser. Arriba de 100. Quiere decir que más. Gente apostando en contra. Más acciones. Que las que estén emitidas. Que esto nos acaba de pasar. En. Cosmo. Right. Y entramos aquí. Empezamos a ver el dinero. Entrar. Miren aquí. Eso me estaba diciendo. Que van a aprender. Este indicador de volumen. Tres dólares. Boom. A 20. Esto fue en noviembre. No tienen. Una que encuentren al mes. Sacan su mes. Miren. Workhorse. Y ese es el poder. De estas jugadas. Y por qué no reciben. Más cobertura. Como dicen. Con tanto dinero que se gana. Por qué no lo miras. En todas las noticias. Piensa. Los grandes fondos. Esas inversiones. No quieren. Que tú ganes dinero. Ellos quieren. Que tú le. Dejes dinero. Para ellos. Para manejarlo. Ellos no quieren. Que tú ganes. Por tu cuenta. Porque muchas veces. Ellos son. Los que están apostando. En contra. Ellos no quieren. Que tú sepas. Esta estrategia. Y lo bonito. Es que lo puedes hacer. Desde cualquier. Tamaño de cuenta. Una cuenta pequeña. Una cuenta grande. Funciona. En cualquier corredor. Y muchos me preguntan. Si estos son nuevos. Si esto es una estrategia. Que solo va a durar. Unos meses. No. Estos squeezes. Existen por más de un siglo. En el 2008. Hubo un squeeze. Con Porsche. Queriendo tomar control. De Volkswagen. Hace 100 años. 1923. Piggly Wiggly. Hubo un squeeze. Así que han funcionado. La estrategia. Por más de 100 años. Y ocurren. Tres a cinco veces. Por mes. Tienes tres. A cinco oportunidades. Y por eso estamos aquí. Para recuperar. Que todos recuperen. Al poder. Y si tuvieron un año malo. En trading. En 2022. Lo bonito. Con esta estrategia. Con una transacción. Casi que recuperas. 50 negativas. Transacciones. Podrías ganar. 25 mil. En tu próxima movida. O más. He tenido estudiantes. Ganar seis cifras. Este año. Creo que rompan. Ese récord. Y creo que. Solo estamos empezando. En la edad. De oro. De los short squeezes. Porque en el 2023. Y 24. Van a ser los mejores años. Para short squeeze. Y. De enero. A marzo. Tiende a acumularse. Muchos short squeezes. Así que están en un mejor momento. Para iniciar. Con esta estrategia. Y muchos me preguntan. Si necesitamos una cuenta especial. No necesitamos. Ni una cuenta especial. Esto lo puedes hacer. Desde cualquier corredor. Tinker Swim. Fidelity. Robin Hood. Te vamos a enseñar. Paso por paso. Ahora. El grande problema. Para los squeeze. Es que. Mucha gente. Busca solo. La data gratis. Por ejemplo. En Finviz. Y. Finviz te puede funcionar. Pero. Por ejemplo. En Cosmo. Right. Que era una empresa. Que hicimos en Squeeze. Si esperabas. A que Finviz. Reportara. Tu data. Porque. Vamos a aprender. Todo lo que. Tiene que tener. Vamos a poner un nuevo word. Primero. Necesitamos. Un short. Interest. Alto. Alto. Daría más del 20%. Mientras más alto. Este número. Mejor. Ok. El problema. Es que. Muchos proveedores. Gratis. No están actualizados. A veces. Por ejemplo. En Cosmo. Te estaba diciendo. Que tenía. Como. 15% short. Y realmente. Tenía. 600% short. Short. Ok. Si. Esa es la. Puedes llamar. La única desventaja. De esta estrategia. Que necesitas buena data. Ahora. No estoy diciendo. Que ustedes tienen. Les voy a enseñar. Herramientas. Que pueden hacer con menos. Pero nosotros. Pagamos. Más de 36 mil dólares. Al año. Para tener. La mejor data. Porque. En todas las estrategias. Que usamos. La data. Es la más importante. Por ejemplo. Para encontrar. Short. Hay un servicio. Que es una extensión. Del Bloomberg Terminal. Que. Combinado los dos. Nos cuesta 36 mil. Que es. S3 data. Y lo bonito. Como miembro. En el grupo. Yo. Te publico. Todos los días. Cuáles son los que. Más short interest. Tienen. Basado en S3. Así que te ahorras. Solo por eso. Te vale la pena. El servicio. Entrar a nuestro curso. He tenido estudiantes. Que me compran el curso. Solo por esto. Porque. Yo pago 36 mil dólares. Al año. Tú vas a pagar. Dos mil quinientos dólares. Por vida. Para el entrenamiento. Las alertas. Y te voy a dar la data. Todos los días. Te voy a dar. Los que tienen. Ya te hago todo el trabajo. De cuáles son los que. Más short tienen. Solo con estos servicios. Pagamos 36 mil. Y cada vez. Tengo más herramientas. Para encontrar estos trades. ¿Por qué? Porque estos son reales. Esto es una de las. Mayores oportunidades. Para crecer tu cuenta. En mi opinión. Puedes ganar más. Que en el boom. Del punto com. Más. De lo que gente ganó. Durante la pandemia. Y me di cuenta. Que hay una fórmula. Que a mí me tomó. Tiempo. Porque muchos. Cuando empecé. Pensaba que solo. Si tenía un short interest. Era suficiente. Pero tiene que tener. Más. Que solo short interest. Vi que. El criterio. Es repetible. Ok. Como este. Cumplía todos los criterios. Que se fue de 5. A más de 50 dólares. Y se disparó. La acción. Y miren. Todos los resultados. ¿Veis? Estudiantes. Fueron increíbles. Los resultados. Y de ahí. BBIG. Otro que aprovechamos. Y otra vez. Los resultados. Fueron increíbles. Hay gente. Tiene retornos. No típicos. Ok. Así que muchos. Me van a decir. Si quieren. Que comparta la fórmula. Pongan ahí en el chat. Si quieren. Que compartamos la fórmula. Aprovechen. Un papel lápiz. Escriban. Compartir la fórmula. En el chat. Si quieren aprender. Encontrar estos squeeze plays. Compartan nuestro video. También. Ok. Suscríbanse a nuestro canal. Vicente Luz. Alright. Ahora. ¿Qué herramientas. Puedes encontrar. Que no te cuesten. Uno. Puedes. Que nosotros. Te lo hagamos. Por ti. Hay de encontrarte. Estas. Pero estas son. Buenas herramientas. Por ejemplo. Este te escanea. Todos los squeeze plays. Todos los días. Ya todas las acciones. Que tienen más. Del 20%. Ortex. Es otra herramienta. Y estas dos. Son pagadas. Ok. Que valen. Cada centavo. Porque. Con un squeeze plays. Que encuentras. Se pagan. Solitas. Y Finviz. Puedes encontrar. Pero. Muchas veces. Finviz. Tiene la data. Retrasada. No está. Al día. All right. Así que vamos a. Emprender. Así que. Paso número uno. Tiene que tener un short. Interest. Alto. All right. Así que quieres ver acciones. Que mucha gente. Está apostando en su contra. Ok. Por ejemplo. La forma gratis. A veces va a estar actualizado. Pero puedes ver en la lista. Aquí. Si vas. Y vas aquí a Screener. Ok. Esto es un buscador. Screener quiere decir buscador. Pones todo. Y puedes decir. Cuáles son. Miren aquí. Float short. Cuáles son las que más. Tienen más. Vamos a decir. De 30%. Y de ahí mira. Las que más volumen. Han tenido. Así que estas son. Las que hay mucha gente. Apostando en su contra. Y vamos a ver aquí. La lista. With Amara. As I. Estos dos son de crypto. No son criptomonedas. Pero son. Que tienen. Beth Baez. Que estas siempre tienen. Ahora. El error muy común. Es pensar. Ok. Esta. Si hago click. Me dice que 45% de las personas. Están apostando. En su contra. Y muchos dicen. Oh. De una vez. Voy a comprarla. Porque. Y solo piensan. Que tiene que tener. El paso número uno. Y es un error muy grande. Porque eso es solo. Parte. De la fórmula. Tiene que cumplir. Todos los pasos. Que te enseñan. Paso número dos. Ok. El utilization rate. Quiere decir. Porque. No hay limitada. La cantidad de acciones. Para prestar. Por ejemplo. Cuando yo voy a. Ortex. Yo quiero ver. Que ya nadie. Pueda prestar. Las acciones. No pueden apostar. En contra. Que ya están atrapados. A la. A la baja. Ya no hay nadie más. Que pueda entrar. A la baja. Porque piense. Si hay más. Acciones. Eso es. Presión de. Vendedores. Y esto es una pelea. Entre los. Compradores. Y los vendedores. Así que. ¿A dónde puedes ver esto? En Ortex. Si. Ya todas. Las acciones. Están prestadas. Apostando a la contra. Y queremos ver. Que este número. Este. En arriba. De 100%. Perdón. No arriba. De 100%. Así que. Por ejemplo. Este. O lo más cerquita. Por lo menos 90. Que no haya muchas. Así que yo diría. Sobre 90%. Ahora. Cuando la gente. Presta acciones. Piensa como un préstamo. Si te prestan dinero. Y te suben la tasa de interés. Igual. Si te prestan las acciones. Te cobran un interés. Por prestártelas. Y apostando a la baja. Tú la vas a devolver. El préstamo. Si el interés. Te lo suben. Y esto es lo mismo. Que ocurre. Aquí. El cost to borrow. Una vez. Se mira. Que ya te cobran. Usualmente. Para cobrar. Es. Para prestar. Es tan bajo el interés. Es un por ciento o menos. Cuando miras ya. Que se pone. Yo diría. Arriba del 10%. Hay gente. Va a empezar a devolver. Quiere decir. Que van a empezar a comprar. Así que. El short interest. El cost to borrow. Quieres ver. Que esté arriba. De 10%. Si uno de estos. No cumple. No tenemos un trading. Ahora. Estos solo son. Tres. En este caso. Mara ha cumplido. Los primeros tres. Para muchos. Que hay. De una vez. Que. Miramos. Un parabolic move. En esta. No. Todavía falta. En su parameters. Ok. Por lo menos. Vamos a ver. Ok. El cuarto. Yo quiero ver. Que el volumen. De acciones. Empiece a entrar. Porque eso me dice. Que están devolviendo. Las acciones. Y para eso. Pongo el volumen. Y me gusta el promedio. Usar el promedio. De los últimos 200 días. Las acciones. Ok. Y quiero ver. Grandes. Spike. Por ejemplo. Aquí están empezando. Que posiblemente. Estén empezando. A devolver el dinero. Por ejemplo. Miren. Cala. Boom. Eso me daba. Miren. Como venía bajando. Boom. Right. Y esta. Estaba negociando. Como menos de un millón. De acciones al día. Y cuando vi esta. Right. En un día. Negocié. 50 millones. Eso me dijo. Que venía. Ya lo estaban devolviendo. El short. Y vimos la disparada. Y yo quiero ver. Un volume. Esto es lo que llamo. Un spike. En volumen. En las acciones. Ahora. También me gusta ver. Un spike. En el volumen. De las opciones. Que el único lugar. Que puedes ver eso. Porque tienen. Literalmente. El patente. Es. Si tienes el software. Que te viene con un entrenamiento. Y todo. De Guy. Right. Que fue uno de mis primeros mentors. Donde yo aprendí. Bastante. De Guy. Que cuando adquieres. Ahí en Flag Trader Pro. Él va a tener un evento en Miami. Que te incluye. Y te incluye el software. Si compran. Flag Trader Pro. Te va a ser. Muy fácil encontrar estos. Squeezes. Porque miren aquí. Si compran. La herramienta. Hay un. Lo que se llama Stock Finder VIP. Que te encuentran. Y te buscan. Tú puedes crear. Solo por los buscadores. Que te ahorran. Horas. Pero hay un buscador. Que él ya creó. Estos son los que ya creó. Más lo que tú puedes crear. Con este software. Pero hay uno. Que es Short Squeezers. Ya. Te encuentra. Hay. De 4 mil acciones. En la bolsa. Hay 32. Que tienen. Un potencial. Short Squeeze. Y si hacemos. Click aquí. Ya estoy enfocado. En. Las 42. Más. Poderosas. Y miren. Como Mara. Está ahí. En esa lista. Así que no tuviste que ni. Encontrarla. Ahora. ¿Qué quiero ver? Este es el volumen. De las opciones Call. ¿Vale? Yo quiero ver. Por ejemplo. En Cala. Miren lo que ocurrió. En Cala. Boom. ¿Vale? Cuando vimos esto. Encima que tuvimos el volumen. El volumen. De las opciones. Y ya el volumen. Me lo había avisado. Que alguien grande. Estaba entrando antes. Ok. Así que. Quiero ver el volumen. De las. Acciones. Y las opciones. Este. Lo puedes ver. En cualquier gráfico. Que es el volumen. De las acciones. Este. Solo lo puedes ver. Como aquí. Este es un. Indicator. Patentizado. Que puedes ver. Cuando el dinero. Grande. Está entrando. En. Lo que yo llamamos. El lead money. Y van a aprender. Como usar. Este indicator. En todas sus estrategias. Solo con este indicator. Van a poner. Sus prioridades. Con cualquier estrategia. Que están usando. Ahora. Lo cuarto. La última. Me dice que está. Hay volumen en acciones. Porque eso me dice. Que el dinero. Está empezando a entrar. A devolver. La última. Yo creo que rompa. Eso es más a nada. Eso es técnico. Yo creo que rompa. Una resistencia. O. O rompa. Un promedio móvil. Por ejemplo. Los más usados. El 50 promedio móvil. O el 200 promedio móvil. O un nivel de resistencia. Que te vamos a enseñar. Todo esto. En el curso. Ok. Por ejemplo. Aquí. En este ejemplo. Rompió. El 50 promedio móvil. Así que. Esta fue mi entrada. Miren como cumplía. Volumen en opciones. Volumen en acciones. Tenía los 6. Parámetros. Y explotó. Esta es la forma. De encontrar. Estas movidas. Grandes. Si damos. Hoth. O Hoth. Algunas de centavo. Que. No aparece. Pero miren aquí. Volume. Ok. Aquí habíamos visto. Un volume flip. Porque mucha gente. Estaba apostando en contra. Y aquí me dijeron. Que pararon de. Apostar en contra. Y esta acción. Literalmente. Se fue de un dólar. A cuatro dólares. Lo vimos. En cuanto aperturó. Y cerró. Y cerró. En un día. 400%. 400%. Ok. Así que. Esta es. Una estrategia. Muy. Poderosa. Right. Así que. Pueden tomar nota. Y si cumple. Estas 6. Right. Tienes un candidato. Lo compras. Y exprimes el dinero. Si no cumple. Uno de los 6. No entras. Así que. Es una fórmula. Bien. Blanca y negra. No hay. Duda. Y estas son herramientas. Definitivamente. Accedería esta herramienta. Y Ortex. Para utilizarlo. O. Right. Yo te digo. ¿Cuáles tienen el short interest? Todos los días. Ok. Así que. Le he compartido información. Muy valiosa. Como dije. Solo esta sesión. Podemos poder cobrar. Dos. Tres mil dólares. Porque con una transacción. Que te encuentras. Usando la estrategia. Te vale la pena. Pero también. Hemos creado un servicio. Para ayudarte. A encontrar estas transacciones. Especialmente. Cuando eres nuevo. Y no hay ninguno. Que se enfoque. En esta estrategia. Porque. Los servicios son muy caros. Poco gente. Que puede pagar. 36 mil al año. Para tener un Bloomberg Terminal. Y por eso. Hemos creado. Este servicio. Para que. Si no tienes los 36 mil. Para tener la data. O comprar Flag Trader Pro. O no quieres. Solo quieres que te encontremos. Para eso está. El servicio. Así que. Te voy a hablar. Sobre. Lo que llamamos. Los short squeeze power plates. Que cada vez. Que cumple. Estos seis parámetros. Yo y mi equipo. Estamos buscando esto. Todo el día. Así que encima. Que tenemos. Gastamos en herramientas. El activo. Más. Valioso. Es nuestro tiempo. Gastamos. Enorme cantidad de tiempo. Escaneando el mercado. Buscando la próxima oportunidad. Por ti. Y. Una vez. Te la encontramos. Te la alertamos. Así que. Te ahorras miles de dólares. Y de tiempo. He tenido gente. Que compra. Solo para tener. Este servicio. Nuestro curso. Se llama. Short squeeze. Power place. ¿Vale? Y si quieres unirte. Para ganar juntos. En el 2023. ¿Qué te incluye? Te vamos a alertar. Cada vez que cumpla. Que en promedio. Hay meses. Que solo ha cumplido uno. Y de ahí tenemos. Otro mes. Que hay cinco. ¿Vale? Pero no te vamos a alertar. Una. Por alertarte. Yo te quiero darte. Un trade. Ganador. En el mes. Quedarte cinco. Y a lo mejor. Que no funcione. Así que no te vamos a dar. Solo por llenar la cuota. Pero en promedio. Tienden a ocurrir. Tres a cinco trades. Así que tienes. Tres a cinco oportunidades. Todos los meses. Que te vamos a dar. Estamos hablando de 36 a 48 oportunidades. Si te doy una al mes. Doce oportunidades. De encontrar estos squeeze plays. Muchos estarían contentos. Solo con la que le dimos la semana pasada. Que tuve un estudiante que compró. Mil acciones. Diez mil dólares. Y lo convirtió. A treinta y siete mil. Veintisiete mil dólares. Para cerrar el año. ¿Vale? O. O la de esta. De un dólar a cuatro. Pusiste diez mil a cuarenta mil. En el mismo día. Solo con una de esas. Te valdría la pena. Si te doy una en el año. Te pagaría. Por el servicio. Vas a tener treinta y seis. A cuarenta y ocho. Oportunidades. ¿Cuánto valdría. Una oportunidad de esas. Podría vender una alerta. Este me pagaría dos mil dólares. Para convertírselo. A cuarenta. En una transacción. Por una alerta. Y van a tener. Acceso por vida. A estas alertas. Fácilmente. Podríamos cobrar quince mil al año. Solo por este servicio. Pero. Lo quiero hacer. Súper accesible. Yo creo que todo el mundo. Tenga la oportunidad de esto. No te vamos a cobrar. Ni cinco mil al año. Ni tres dólares al año. Y te voy a dar más. Trades. Porque te voy a enseñar. Cómo ganar. Con la volatilidad. Hay una acción. Que se llama. VXY. Cuando la volatilidad sube. Esta acción sube. Cuando la volatilidad baja. Esta acción baja. Y se mueven. Bonitos ciclos. Te voy a enseñar. Cómo aprovechar. Esa acción. Esto es lo que veamos. Las operaciones. De seguro. Ok. Si no sabes. Te lo vamos a enseñar en el curso. Cómo aprovechar. Así que. Con los quiz plays. Y las opciones de seguro. Tienes más de 80 oportunidades. En el año. Para ganar. Y si te gustaría tener más. Y si te gustaría tener más. Estamos. Enseñándote. Mientras el short squeeze ocurre. Y compraste las acciones. Esto ocurre. Cuando compras las acciones. Puedes. Rentar la acción. Y ganar dinero. Mientras. La acción se mueva. Así que. Esto es lo que llamamos. Los dobles retornos. Porque vas a tener. Los double plays. El retorno de la subida. Más el retorno de la renta. De la acción. Y te vamos a enseñar. También. En los entrenamientos. Cómo hacer esto. Así que. Tienes enorme. Solo con este programa. Más. Todos los otros programas. Que te incluimos. En el curso de bolsa. Y te los voy a dar. Este programa gratis. Incluido. En el curso. Que vamos a cobrar. 15 mil al año. Solo por este servicio. Y lo van a tener. Incluido. 2,497. Yo quisiera pagar. 2,497. Y tener todos los alerts. O solo por tener la data. Yo pago. 36 mil dólares. Solo por tener. La data. De los que tienen el short squeeze. Ok. Solo por este servicio. Y todos los días. Te publico. Encima que te alerto. Right. Nosotros escaneamos. Nuestro Bloomberg Terminal. Te voy a enseñar. Cómo se mira. Y vemos. Las que más. Short interest tienen. Así que te ahorras. Y miren. Como te digo. This is the financial list. Esta. Las más short. De acuerdo. De acuerdo a S3. Así que no tienes que buscar. Candidatos. No tienes que gastarte. Y actualizar. Miren. Hace unos meses. que nos llamó la atención. Todos los días te publico. Solo por esto. Te da la pena. Miren esto. Cosmo. Era enorme. Uno de los más grandes. Short interest. Que había visto. Y no lo hubieras encontrado. En fitness. Porque. Estaba dándote. Como 10% short. Y este fue. Era casi gratis dinero. Viendo. Este trade. Y miren cómo detectamos. Cuando el volumen empezó a entrar. A 3 dólares. Y se fue a 20. Solo viendo. El short. Ahora es el primer filtro. Tenía que tener los otros. Todos los filtros. Cuando ya cumplen los 6. Se convierte en un alert. Pero solo por la data. Que te damos todos los días. Valdría la pena. Tener el entrenamiento. Más todo lo que vas a aprender. Clases en vivo. Alerts. Ok. Así que. Si quieren tomar su trading. Y. Esta es la última oportunidad. Donde vamos a incluir. Ok. Esto dentro del curso. Después. La gente va a querer comprar esto solito. No tendrán que comprar. Los short squeeze alerts. Solito. Así que si quieren todavía. Hasta el 15. Ya estamos incluyendo los short squeeze. Que casi tiene un valor de 5 mil dólares al año. Que te estamos regalando ahí. Si van ahora mismo. Los que toman acción. Y entran. Vayan a aprendabolsa.com. Y pueden inscribirse hoy. Y empezar a aprender. Ahí ponen su email. Taje de crédito. Es click. Te están dando todo lo de bolsa. Más todos los otros programas. No va a haber ningún otro. Programa en el mundo. Que te enseñe todo esto. Una lección. Costaría los 2 mil 500 dólares. En nuestro curso. All right. Si quieren tomar acción. Y cambiar. Su 2023. Vayan ahora mismo. Prenda bolsa. Inscríbanse. Cualquier pregunta. Nos contactan. Y ganemos juntos. En el 2023. Y aprendan. Right. Todo el conocimiento. Esto es una táctica. Te vamos a enseñar. Insiders. Te vamos a enseñar. Enorme cantidad de tácticas. Para mejorar tus trades. Y encontrar estas oportunidades. Que mucha gente no sabe. Ni que existen. All right. Sé que pueden ir ahora mismo. Prenda bolsa. Háganse miembros. Y desde mañana mismo. Empezamos a buscar trades juntos. Feliz noche. Bendiciones. Y nos vemos.